Me la pasaría, fuerte que me muerde Me la pasaría, fuerte que me muerde El sumo crece, mi bote que ha sido un afilente Si tu poquito fuera sorprende, yo no estaría perfectamente Con tus nubes no restas, meancho más en los dedos Yo soy un niño con los un caramelo Yo me lo hice un otro cariño, para darle, darle No te siento, no te siento No te siento, no te siento Si tu comida fuera, te manda azúcar, si tu comida fuera, te manda azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría, chupa que chupa. Si tu comida fuera, te manda azúcar, si tu comida fuera, te manda azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría, chupa que chupa. Era sinaivista y no baila, era sinaivista y no baila, era이야, era baking se no baila, pero ella baila, 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 baila. ¡Gracias! Era sinaivista y no baila, sí se me grababa, si no fuera una puta, porque ella me cansaba. Ella es la chula, contigo yo pegaría de boca Me volviendo, me volviendo, me volviendo Beso, haría todo por ese verso Me engañan, díganme ¿Qué quieren de comer? Tengo una proteína Solizada para hacer Si tu hija fuera De chumorarte Si tu hija fuera De chumorarte Yo me la pasaría Para descrevarte Yo me la pasaría Para descrevarte Si tu hija fuera De chumorarte Si tu hija fuera De chumorarte Yo me la pasaría Muerte que muerde Yo me la pasaría Muerte que muerde Muerte que muerde Muerte que muerde